Pues como bien has comentado, es verdad que venimos desarrollando acciones durante todo el año, pero esta tarde vamos a destacar, en este momento vamos a destacar dos, dos fechas muy importantes en nuestro municipio a nivel del colectivo LGTBI. Por una parte, vamos a nombrar el Diversa LGTBI, un trabajo que se viene desarrollando en nuestro municipio, el del 2008, 15 años trabajando, bueno, trabajando y reivindicando al colectivo LGTBI para ser más visible, para seguir reivindicando nuestros derechos, pero con un componente meramente cultural, porque sabemos que el Diversa trabaja mediante debates, exposiciones, teatro, y con artistas de la talla como Javier Amena, La Casa Azul, Samantha Hudson, es decir, un momento de encuentro durante el mes de mayo y la primera semana de junio, donde se reivindica al colectivo LGTBI, pero desde un aspecto muy cultural, separándolo un poco de la tradicional celebración del orgullo, que posteriormente tenemos nosotros en septiembre. Y ese es el otro momento que vamos a presentar en este momento, el orgullo de Elche, un orgullo que es verdad que cuando llegué a la concejalía en este caso, algo que yo echaba en falta en nuestro municipio es tener un orgullo, un municipio de 235.000 habitantes que no tuviese una manifestación, no cuadraba. Por lo tanto, llevamos cuatro años celebrando esta manifestación, incluso los dos años de pandemia, que lo celebramos de otro modo, pero lo celebramos, cuatro años echándonos a la calle, reivindicando nuestros derechos, y cada año un poquito más. Comenzamos con una manifestación y este año, bueno, pues en esta cuarta edición, llevamos un fin de semana completo de actividades que ponemos a disposición de todo el municipio, y que en este momento vamos a presentar para que la gente pueda venir a nuestro municipio a celebrar el orgullo. Hay que recordar que es el último orgullo que cierra el Pride de Europa. Este título lo tenía venidor, pero nosotros lo celebramos después del desvenidor y por lo tanto pasamos a ser el último Pride de Europa de cada año. Por eso hacemos un llamamiento a la gente para que pueda celebrar el orgullo con nosotros, lleno de actividades durante todo un fin de semana, viernes, sábado y domingo, y los objetivos que nos marcamos a corto plazo, incluidos para este año, es poder también celebrar el orgullo en nuestras costas, en nuestras playas, porque entendemos que en septiembre todavía tenemos nuestra costa para poder disfrutar del sol y para poder disfrutar del mar. Es lo que vamos a ofrecer en este momento, el diversa, el orgullo, pero sobre todo plantearle a la ciudadanía que Elche es un espacio LGTBI friendly, un espacio seguro donde pueden tranquilamente vivir, se puede vivir y se pueden desarrollar políticas inclusivas y sobre todo de diversidad, porque Elche es diverso a todo color. Lo has explicado muy bien, pero de forma muy breve, Mariano, es importante la labor didáctica desde, por supuesto, la administración pública y desde los colectivos para evitar y combatir la LGTBI-fobia, algo que requiere muchísimo trabajo y muchísima concienciación por parte de la ciudadanía. Bueno, paralelamente, aparte de trabajar todas las acciones de visibilización que te he comentado, que son muchas más, pero vamos a centrarnos esta tarde en esas dos, estamos trabajando en el primer plan contra la LGTBI-fobia del municipio, un plan que va a recoger una serie de acciones para visibilizar, pero para también trabajar y que nuestro municipio sea totalmente inclusivo y seguro, porque tenemos que seguir desarrollando herramientas, tenemos que seguir desarrollando acciones para trabajar contra la LGTBI-fobia, porque tristemente se siguen dando casos y esto es lo que tenemos que evitar, un trabajo con este plan a nivel pedagógico dentro del mundo educativo, para toda la ciudadanía, pero centrado en el mundo educativo, que es donde tenemos que desarrollar y poner nuestro foco de trabajo.